Pues hay un casting precioso para un desfile de moda de seniors. Que bueno, cuando me han dicho que los seniors empiezan a contarse a partir de los 45, digo, pues yo ya soy senior más. Eso te ha hundido la mañana. Porque también se me ha hundido el... Pero ahí está mi amiga Eva, que todavía sigue trabajando en este programa. Eva, adelante. Hasta enero por lo menos. De momento, de momento, Toñi. Buenos días, compañeros. Estas mujeres están muy nerviosas casi todas. ¿Estamos nerviosos o no? Un poquito. Porque claro, es que estamos justo, justo a unos minutitos, Ana Belén Morillo, que es la directora de la pasarela de Jerez de la Frontera, para que empiece el casting. A nada, a muy poquito. Todas son mayores de 45 años, aunque ya te digo que la mayoría es que no lo aparentan. No lo aparentan, no. Están todas estupendas, todas fantásticas. Aquí las esperamos cada año. Por favor, sigan. Con muchísima ilusión. Y bueno, como te comentaba antes, tenemos señoras de todas las edades. De 67, 68, hemos tenido otros años de 89 años. Sí, la más mayor que hemos tenido aquí han sido 89 años. Oye, ¿y cuáles son los requisitos? Pues ninguno. A partir de 45 años buscamos a mujeres con solera, que tengan ganas, que quieran sentirse modelos por un día. Y nada más, porque está este descarpazo y este sentirse bien. Me encanta. Y además que todas las hacen estupendamente, vente conmigo por aquí. ¿Cuántas veces te has presentado tú? Dos, con esto. Yo voy a ir caminando contigo un poquito, mientras que tú estás desfilando. Tú desfila, como tú lo haces. A ver, ¿cuál es el secreto? ¿Qué hay que hacer? Seduce a la cámara. ¿Cómo lo estás haciendo? Mira un poquito, ahí ya te mira. Toñi, ¿tú qué puntuación le darías? ¿Tú crees que ella está preparada para conseguir ese puesto, para poder desfilar con Alejandro Andana, uno de los diseñadores de referencia de Andalucía? Yo creo que lo hace bastante bien. ¿Le podemos dar un aplauso, no? ¡Oh, chula, chula! ¡Qué grande de ustedes que tienen mucha experiencia! Yo sigo contigo. ¿Tú cuántas veces has desfilado? Pues desfilado cuatro. O sea, tú cada vez que te has presentado el casting... Me han cogido, quitando el de la pandemia, pero sí. ¿Y qué edad tienes? 63. ¿Y cómo se mueve ese mantón? A ver cómo lo hace. Es que es impresionante, es que ella tiene muchísimas gracias. Mira, mira, mira. ¡Qué bonito que te dice tu familia! Pues está, le gusta. Gracias. Está encantada. Me gusta mucho que tienes hijos, tienes niños. Tengo dos hijos y dos nietas, que le encanta todo este movimiento también, porque son fabulosas. Tienen tres años y dos años y son encantadoras. Oye, no nos vamos a poner delante de ella, porque es la primera que ha llegado y además que lo hace estupendamente. Así que adelante y contigo vamos a terminar. Alejandro, que él es el diseñador. Tú ya estás echando el ojo. ¿Cómo va la cosa? Bueno, ahora mismo bien, ahora mismo viendo un poquillo y ahora las veremos como de fila. ¿Cuántas se eligen? 20. Así que mucha suerte a todas y un aplauso. Muchas gracias. Eva. Eva. Dime, Toñi. Como ahora no sabemos, ojalá no pase, pero a lo mejor te quedas en el paro. Entonces, tú ahora mismo, ¿no te has presentado al casting? No, no. No es serio. No, no, porque lo cuyo el único requisito, afortunadamente, Toñi, que lo doy en el trinco año. ¡Que desfile! ¡Que desfile! Aquí están pidiendo, están pidiendo. Sí, sí. Vamos, vamos. Mira, mira. Ella mueve muy bien el montón. Yo pongo un montón de otras cosas, pero desfilar. Venga, a ver. Venga, seduce a la cámara. Venga, a ver. Venga, a ver. Venga, esa gracia al monteña, por favor. Venga, vamos, hija. Venga, seduce a la cámara, como tú lo has dicho. Venga, venga. A la compañía. Seduce a la cámara. Vamos. Pero además te voy a decir lo que no hay mucha la primera. Seduce a la cámara, seduce a la cámara. Ahí, me dio. Como esto, miradita, sí. Miradita. ¡Bravo! ¡Bravo! Adiós, cariño.